Es que este está diciendo, nos va diciendo las piedras que vas cogiendo. Claro. Es que está atrás, claro. La espalda recta para atrás. El peso, es que tú tienes que ir con tu peso, tu peso es el que te va bajando. Pues yo voy a bajar rápido porque peso es 38, así que... Se va a reparar ahí, porque está bajando una piedra antes que otra, ¿no? Porque está bajando de piedra, no está... Sí, no está buscando la polla, doctor. No, no se está echando para atrás. Al mismo tiempo la toja. Ahora sí. ¡Abre, abre, abre! ¡Ahora vamos! Pero ella está intentando llegar a la toja, así le resulta más difícil, ¿no? ¡Échale para atrás, échale para atrás! ¡Échale para atrás, échale para atrás! ¡Chilla! ¡Suelta adrenalina! ¡Chilla! Está muy acojonada, ¿eh? Está asustada, sí. ¿Y lo que le queda? Pero ¿sabes por qué? Porque no lleva los dos pies a mi...